Hoy entre besos, abrazos y caricias Tú me dijiste simplemente que me quieres Esa palabra para mí tan esperada Me hizo feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría Y que esta larga adolescencia terminara Ahora sé lo que es amar por vez primera Eres la única, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borracho de caricias, lleno de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borracho de caricias, lleno de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve Nunca pensé que este momento llegaría Y que esta larga adolescencia terminara Ahora sé lo que es amar por vez primera Eres la única, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borracho de caricias, lleno de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borracho de caricias, lleno de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve